Más que nada, darle la bienvenida aquí a Empordeporte, estamos en vivo en el Twitch de Relatores, estamos en la aplicación de Relatores, estamos en vivo, por supuesto también en el canal de YouTube de Empordeporte. Más que nada, en realidad, ingresar por este tema, porque hoy vuelve a ser noticia otra vez, las restricciones, estamos ante un momento importante de la pandemia, ¿cómo lo vivieron ustedes? El momento de entrar a Tokio las semanas previas, el tema de las vacunaciones, si todos estaban vacunados, ¿cómo venían ustedes respecto a otros países? Bueno, desde que empezó todo lo del COVID, la pandemia, era todo incertidumbre desde el entrenamiento, después los viajes, que no se sabía si se iban a hacer y se iban aprobando como siempre de a poco, era como el día a día, así que fue mucho tiempo de incertidumbre y bueno, con respecto a los juegos también, que no se sabía si se hacía, o sea, había salido la noticia que no, después que sí, así que nada, mucho, mucho, mucho cuidado, mucho protocolo, pero bueno, se logró y no, no estábamos todos vacunados, yo fui sin estar vacunada y es más, me vacuné hace poco para el sudamericano. ¿Cómo estás ahora, Brenda, ya después de, bueno, segunda, única palista argentina en la historia, en haber sido olímpica dos veces, uno tiene el recuerdo de Fernanda Lauro, que me imagino que ahora ha sido una referente y ella estuvo en un solo Juego Olímpico, pasó este sudamericano, que no sé si fue una despedida de año, que estuvo buenísima, porque fueron prácticamente todos, cosa que no es normal en un sudamericano, a veces deciden ir un sub-23, no van todos y sin embargo ahora pudieron ir. Por lo general el equipo senior no va y ahora fue, o sea, fuimos todo el equipo completo, no sé bien el número total, pero éramos muchos, la verdad que estuvo lindo, bueno, con el tema este del COVID y todo, varios países no asistieron, pero bueno, la pasamos bien y hicimos mucho, mucho bote A, B, A, B, A, B, así que nada, fue una competencia, estuvo buena. ¿Cómo vivís, recién te preguntaba sobre Tokio, pero cómo vivís ya, pasado los meses, y enfocada en lo que viene, porque lo tuyo se ha enfocado en los próximos Juegos, o en Santiago, pero la experiencia de Tokio, de esto de ya estar en un bote individual, a diferencia de Río, ¿cómo lo tomás a lo que pasó en Tokio? Y la verdad que increíble, como dijiste, fue en un bote individual, no me lo esperaba, obviamente que quería estar y todas estábamos por lo mismo, éramos cinco chicas que estábamos luchando por el mismo sueño, y sí, fue increíble y fue un crecimiento de competencia a competencia, digamos, durante todo ese año, porque no había tenido la posibilidad de estar en un start a nivel internacional sola y con lo que eso significa, así que creo que fue todo un periodo para madurar en el deporte y para aprender un montón de cosas y así y todo también disfrutarlo, lo disfruté un montón. Tomás estuvo allá, perdón, Tomás estuvo en Tokio, los que estábamos acá y te seguíamos, y recuerdo las primeras palabras, ni bien terminó la semifinal, a mí me quedó dando vuelta y revisando, sí, había dicho eso, pedías, querías, dice, tengo que tener más roce internacional, es obligatorio, recuerdo como necesito volver a tener este roce, por lo que habías pasado las últimas semanas, de la experiencia, de los entrenamientos, ¿cómo está eso ahora, pasados los meses y esperando lo que se viene? Y, o sea, competir sola te da otra, no sé, sin madurez o, es diferente, es diferente, porque en un bote de equipo son decisiones en conjunto, no tenés que estar pensando todo lo que vas a hacer, lo pensás vos sola, digamos, cuando estás ahí en la línea de salida, y nada, por eso te digo que fue todo aprendizaje y creo que me sumó un montón para también saber hacerlo desde otro lugar y no solo en bote de equipo. Amo competir en bote de equipo, me encanta, me parece genial, es totalmente distinto, y bueno, y para Tokio me tocó aprender o aprender. Hablaba Brenda del disfrute, contanos cómo fue ese pase a semifinales en donde, no sé si te llegaste a descompensar, no sé en qué momento te enteraste que pasaste a semifinales, hacía muchísimo calor ese día, y bueno, es como que obviamente das el máximo, o sea, si algún día diste el todo por el todo, fue ahí. Sí, es que hacía muchísimo, muchísimo calor. Me ha pasado otra vez en Colombia que corremos cada hoy y por la altura también nos pegó bastante duro, pero bueno, esta vez creo que hacía muchísimo calor y no sabía cómo había quedado el resultado, ni siquiera sabía que había pasado a semi, me enteré después, estaba feliz, porque igualmente a las competencias como que, no es que la hago pensando en esta doy todo y en esta no, no, trato de hacer todas con lo que tengo y obviamente que me sorprendió y después veo la competencia y yo, o sea, ni siquiera veía eso, digamos, yo estaba muy concentrada en lo mío y en hacerlo todo perfecto o lo mejor posible, digamos, para después no tener que reprocharme, no, hubiese hecho esto, esto, no. Así que, nada, me enteré después, cuando llego me dijo el entrenador corriendo que había pasado y ahí es cuando me entero. Bueno, de hecho la clasificación tuya también fue sin margen, digamos, era ganarle a Sabrina las tres competencias, ya sea en la Argentina o también en Europa, pero no tenías margen y en algunas fueron bastante apretadas también. Sí, 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 la última fue la más apretadita, que fue durísimo porque podía ser para ella o para mí, porque fue por esto, no te miento, o sea, era en foto finish, lo tuvimos que ver y nada, salimos juntas y llegamos juntas, así que durísimo, muchos días de nervios y de tensión, es decir, que nos llevamos recontra bien y se hicieron fáciles esos días que estuvimos mucho tiempo juntas, así que nada, pero bueno, me tocó a mí esta vez. ¿Cómo está conformado el equipo tuyo que trabaja? Y más que nada, quiero apuntar algo porque estamos hablando con muchos atletas respecto al trabajo también en cuanto a la cabeza. A ver, vos hasta hace poco estabas en un bote por equipo y bien lo marcás, un bote individual es otra cosa, desde la técnica e imagino también desde la cabeza, vos dijiste, la soledad de que ahora depende todo de mí, está bien, tengo mis compañeras, pero esta vez depende absolutamente todo de mí. ¿También buscás una asistencia por ese lado para elaborar eso? Y, no, qué sé yo, hablamos, entre nosotros hablamos un montón, me trato de apoyar en la familia, en mis compañeras, en el entrenador, es como que uno siempre busca un apoyo, o sea, en mi casa yo no trabajo ni con psicólogos ni con nada, pero muchos deportistas buscan distintas alternativas, digamos, para mantenerse, no sé, enfocado o apoyado o que lo entienda, no sé. Y hablábamos de la cantidad de argentinos que fueron al Suda, ¿cómo está la situación? ¿Faltan chicas? ¿Me sentís que se están acercando de a poco? ¿Las más chicas se están acercando? Bueno, está Vera ahora también ya compitiendo, que es la hija de Sabrina Meguino, pero, digo, ella tiene su escuela propia y demás, que, bueno, eso también es mucho pulmón, digamos. ¿Cómo ves la situación de ahí? Digo, ¿faltan chicas o, bueno, se están acercando? No, nosotros, o sea, es nuestro equipo, digamos, el señor, y ahora se suman las chicas, las sub-23, sub-21, sub-23, lo que quieran, que van a pasar, o sea, es como que van a estar con nosotras, ya son señor, digamos. Así que ellas estaban entrenando en Rosario, y ahora van a empezar a concentrar con nosotras, y ya vamos a tener un grupo un poco más grande, no sé si de 8 o 9, no sé bien el número, pero ya ahora vamos a hacer un grupo un poco más grande, va a estar lindo. ¿Y en San Pedro cómo está la situación? Porque, a ver, una localidad que tiene, corregime, 40.000, 50.000 habitantes, más o menos, está por ahí, y que haya otro palista como Valentín Rossi, que ya se viene destacando, Buenos Aires 2018 se viene destacando en Cali, no es normal que haya dos palistas de primer nivel, ¿qué se trabaja ahí? Y en el equipo femenino también va a estar Rebeca Estefano, que es de acá, de San Pedro, y va a estar entrenando con nosotras, con las chicas. Así que allá hay otra más también. ¿Y cómo se trabaja? ¿Es ahí el mismo club? Ellos van a un club, yo veo una escuelita, y bueno, hace poco nos juntamos, qué sé yo, con un entrenamiento con Rebe, pero si nos tenemos que juntar, nos juntamos, no hay drama. Por ahí cuando estamos cada uno en su casa, uno maneja su horario, y si no, por ahí coincidimos y nos juntamos a entrenar. Así que, está bueno. Y ahora, ¿cómo asoma este año? Bueno, es un ciclo olímpico más corto, es una frase hecha, pero es verdad. Bueno, se viene Asunción, hay que ver si hay alguna gira europea, ¿a qué aspirás este año? ¿Qué es lo que te gustaría, digamos, que pase? Y la verdad que, nada, todavía no nos dijeron qué competencia vamos a realizar, ni nada, por lo pronto, empezar a entrenar, bueno, ahora estuve unos días paradita, porque me quedé dura en el cuello, así que nada, por lo pronto, tratar de descansar estos días, después volver a entrenar con el equipo, el Tigre, y para el próximo selectivo, y bueno, ahí tendremos las cosas más claras, digamos, de qué competencia vamos a afrontar, qué vamos a hacer, porque todavía no charlamos eso con el entrenador, así que no tengo bien claro qué está por venir, digamos, o qué vamos a hacer. ¿Cómo es repartir a Sol el entrenamiento? ¿Cómo es el día? ¿Todos los días agua? ¿Gimnasio todos los días, más o menos, para saber cómo es un poco tu rutina? Todos los días, sí, agua, o sea, todos los días remar, va de lunes a sábado, por lo general, gimnasio son tres o cuatro veces a la semana, por lo general, lunes, miércoles y viernes, y si hay un cuarto, puede ser el sábado, y bueno, después correr también puede ser tres o cuatro, dos o tres veces a la semana, y bueno, y ahora le habían sumado nadar, natación, pero bueno, yo estos días estoy sin poder entrenar, así que, nada, esperando a recuperarme y después volver. ¿Y dónde te sentís más cómodo, Brenda, en San Pedro, quizás? ¿Como en casa o con la selección? Digamos que todos están tirando, ya hay una competencia interna linda, y bueno, no tenés que andar pensando si me tengo que levantar o a qué hora tengo que estar. Claro, no, es que todo tiene su, o sea, todo tiene su pro y su contra, digamos, porque en casa estás en casa, tú puedes estar, hacer otras cosas, y concentrando te da algo que no te va a dar, digamos, también estar en tu casa, que es eso, es la competencia del día a día, el roce de estar en grupo, que quieras o no, cada entrenamiento lo haces con otra exigencia, por más que el entrenamiento sea más tranqui, siempre terminás dándole con todo, así que tiene como sus pros y sus contras, digamos, por ahí cuando estás lejos estás extrañando un poco, pero bueno, también se sabe que es la manera también de mejorar, y nada, ni hablar de tener un entrenador arriba de una lancha, que te esté ahí corrigiendo, mirando todos los días, que por ahí yo acá salgo a entrenar y no tengo quien me esté ahí mirando ni corrigiendo día a día, y cuando vuelvo tengo todos los vicios de nuevo, así que esto es todo el tiempo un trabajo de día a día, así que nada, tiene lo lindo y lo no tan lindo, digamos. Tomás decía, París está mucho más cerca respecto a otros ciclos olímpicos, pero es muy pronto para pensar objetivos de París, me imagino que estará Santiago en el medio, pero hay como decir, bueno, en París me gustaría, ¿qué te gustaría o qué me gustaría en Santiago? No, es como que trato de no pensar qué me gustaría, digamos, a mí me encanta competir, digamos, ya sea en lo que sea, o sea, yo te puedo correr en K1, K2, K4, la distancia que me ponga, digamos, me gusta competir, es algo que no tengo preferencia, obviamente que siempre es un sueño ir a un juego olímpico, así que ahí vamos a estar de nuevo metiéndole garra a todas para poder estar ahí, y después se ve en qué, digamos, nada, los Juegos Olímpicos eso es lo máximo de lo máximo, y nada, es el sueño de todo lo que practicamos el deporte, en este nivel, digamos. Y está confirmado, ya el K1 200 sería excluido para París, no sé si ya se sabe, obviamente a vos igual te gusta más el 500, pero bueno, no deja ser una mala noticia para el deporte. Claro, sí, no es que me guste más o menos, siempre me dediqué más al 500, o por ahí en el 200 era más lenta, digamos, como que me costaba, como te digo, me gusta competir en todo, si me ponía a correr mil metros me gusta, pero bueno, uno por ahí en lo que le va mejor, es lo que se siente más cómodo también, pero sí, ya el 200 metros ya no está, así que ahora vamos a tener 500 metros. Bueno, sé que andás a tener unas complicaciones de salud, Tomás me decía en la previa, así que tampoco queremos alargar demasiado, sé si Tomás, siempre el punto. Te va a haber un té, te va a haber un té con jengibre ahí, fuera de cámara. por supuesto, así que te vamos a tener piedad, hemos tenido charlas de una hora, 45 minutos, así que sí, 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 acá somos de hablar bastante, así que entendemos que no estás en la plenitud física, así que por supuesto, te agradecemos el tiempo. No sé si Tomás, ¿tenés siempre alguna y una pastillita antes de cerrar? Por supuesto, muchas gracias por el rato, por el tiempo, por la predisposición, y bueno, ya estaremos hablando, sabe que no estamos pendientes solamente cuando falta poquito para su función, o cuando se esté yendo en Europa, o cuando le digamos, che, mirá, Brenda, te podemos llamar, pero son las 3 de la mañana en Hungría. no, sí, tenés razón, por eso tuvimos esta charla ahora, o bueno, buscar la vuelta para que quizás esto hace que, bueno, a las 3 de la mañana nos atienda la próxima. Y pues, lo dudo, siempre estoy durmiendo temprano, pero, pero se puede hacer el esfuerzo siempre. Bueno, Brenda, muchísimas gracias, lo mejor por supuesto, buen comienzo de año también, y que sea de la mejor manera. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, y por siempre estar ahí, apoyando a los deportes, y ya, para que les llegue a la gente. Muchas, muchas gracias, y feliz año nuevo para ustedes también. Gracias, muchísimas gracias. Igualmente. Ahí.